Don Francisco, ustedes cuando llegaron empezaron a hacer esto, ¿alguien lo hacía antes que usted? Sí, todo este trabajo viene de muchísimos años, de hecho, desde que se empezaron a dividir las estancas acá y todas esas cuestiones, ya había gente alambraora que venía de Chiloé, otros que eran de acá y así sucesivamente, pero este es un trabajo que tiene muchos años. Bueno, lo que pasa es que yo llevo 19 años acá en la zona de Última Esperanza, Puerto Natales, haciendo radio y dedicándome a lo que es el tema de la cultura chilota. ¿Usted hizo un programa de radio entonces? Sí, o sea, sigo trabajando en radio. ¿Y dónde está esa radio? A Radio Newell. ¿Podemos ir a conocer la radio? Claro, no hay problema. ¿No hay problema? De alambrador a locutor. Eso, de alambrador a locutor. ¿Cómo queda la tensión? Parecen cuerdas de guitarra, ¿ah? Ahora que finalizamos el trabajo del alambre, nos trasladamos hasta Puerto Natales para conocer la otra faceta de este simpático matrimonio. Vamos camino a la radio Newell, donde Ben Nardita y Francisco conducen el programa Chiloé, Encanto y Folclor. De alambrador a locutor. Así es. Oye, pero es que ahora está como distinto. Donde se sacó el gorro no sabía que era crespo. Oiga, acá está la radio. Acá está la radio. Tiene una dependencia chiquitita que la estamos arrendando aquí con la señal. ¿Qué es la antena que usted ve? Esa antena que está allá. Claro. Perfecto. Pero acá funciona como un consorcio. Hay un canal de televisión y otra radio FM. ¿Podemos pasar a verla? Pasemos. Vamos a ver nuestra radio. Pasamos, le invitamos a la Nauel. A la Nauel. A la radio Nauel. Una noche de fiesta en la radio Nauel. La que está sonando en la radio Nauel. Sí. Perfecto. ¿Usted partió en radio hace mucho tiempo atrás, tú? Yo partí en Chiloé trabajando en radio. Entregamos la información en papelitos, ¿cierto? Se copiaba lo más importante de las informaciones del sector. Por supuesto. Se lo encargamos al chofer del bus que hacía el recorrido de aquel entonces hacia, desde el sector rural hacia Castro. Y el chofer lo pasaba a dejar a los estudios de la radio y allá en el momento del noticiario lo leía el locutor. Decía, esta noticia viene el del corresponsado Francisco Delgado que está en el sector agoní en la Comuna de Key. ¿Cómo llegan a tener esta radio Nauel acá en Puerto Natales? Por el tema de levantar lo que era la cultura chilota. Porque cuando llegamos, cuando viajé por primera vez a esta región hubo gente de mi tierra y de repente familiares muy cercanos que me dijeran, ni se te ocurra decir que eres de Chiloé porque se van a reír de ti allá. Porque allá el chilote es mal mirado, se ríen del chilote. Y yo no hice caso, yo vine con otras perspectivas. Yo siempre dije yo, negar mi tierra es lo mismo que negar a mi madre. Por supuesto que sí. Entonces presentamos un proyecto donde yo pudiera hablar de los artilugios, de las comidas típicas de Chiloé, de los brujos de Chiloé, claro, de las supersticiones y de todas las cosas que conciernen a todo lo que es la mitología chilota. Permiso. Chiloé, historias, mitología, artilugios y costumbres, comidas típicas, medicina popular. ¡Oh, la pincolla! Y usted quería hablar de todo esto en la radio. ¿Qué le dijo el director de la radio? Me dice, te voy a dar un programa, pero el día sábado a las 5 de la tarde, y ocurre que el día sábado a las 5 de la tarde toda la gente está escuchando el fútbol, está viendo fútbol en la tele, era mal horario para nosotros. ¿De 5 a qué horas era? De 5 a 6 y media. La gente siempre ha subestimado el día sábado. Cuando nosotros partimos lugares que hablan nos dijeron lo mismo. Ahí a las 2 de la tarde, donde nadie los vea, donde nadie los vea. ¡Hola! Miren, pero ahí está. ¿Y qué pasó con el programa? Abrimos micrófono, invitamos a la gente a llamar, programa Chilote en Puerto Natal, el primer programa que se realiza acá en Chilote. Y empezó a aparecer la gente de Chiloé, apareció la gente de Chao, de Keidan, de Chonchi, de Castro, y nos dimos cuenta que acá estábamos plagados de Chilote. ¿Y la radio Nahuel, ¿qué está tocando hasta ahora? Buenas ¿Y por qué no salimos en vio? Muy bien, son las 17 horas 5 de la tarde con 42 minutos Estamos a través de la radio Aquí en la 91.7 en Puerto Natale Pero ahora en este momento Yo le tengo una sorpresa a ustedes amigos Acá de Puerto Natale Hoy ha presentado así de una nomás ¿Sabe quién nos está visitando hoy día? Pancho Saavedra de Lugares que habla Del Canal 13 de la Televisión Chilera Francisco Tocayo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Francisco? Quiero saludar a todos los auditores De Radio Nahuel en el 91.7 Acá en Puerto Natale Saludarlos con mucho cariño Llegamos hasta acá Para poder hacer lugares que hablan Estamos muy contentos De poder también conocer la vida De la gente que vive en esta tierra Sé que hay muchos chilotes viviendo acá Y bueno, todos los días se va aprendiendo algo Ustedes están conectados con la mejor música Cuando son exactamente las 17 con 44 minutos Esto es Radio Nahuel En el 91.7 Exactamente, en la hora andamos totalmente de acuerdo Sí pues Y quiero saludar a nuestros auspiciadores Almacén Condorito Usted encuentra absolutamente de todo Y el Mini Market Pachamama A la Botillería Blanco Encalada Les aviso que el catador ya va a ir Por su bebida de esta noche ¡Ja, ja! Carpintería Tu Voz Va a encontrar todos los materiales que necesita Para poder alambrar Para poder hacer todos los trabajos que quiera Ferretería Los Cipreses Todo disponible para usted Mini Market Eliana Pescadería Dorotea Los mejores pescados y mariscos Están donde Doña Dorotea Restaurando un jori Y también Seguridad Sotomayor Bazar Los Aromos Almacén Melinca Relojería Omega Y la panadería Panchita Pan, pan, pan En la panadería Panchita Aquí en Radio Nahuel 91.7 Queremos decirles a todos ustedes Que nos envíen sus mensajes de voz Que se contacten con nuestro WhatsApp Acá está el teléfono Más 5697 494 6310 Para que puedan enviar sus saludos Sus comentarios Porque esto es Radio Nahuel Aquí en Puerto Natales En el 91.7 Mire A ver, dice por acá Que nos manda un saludo a la carpintería Tu Voz Erika Delgado Matías Acuña Y Abigail Acuña Delgado Un beso y un abrazo gigante para ustedes Bueno, Erika Delgado es mi hija Ah, la hija Muy bien Un beso para su hija Eso Eso Hoy día llegamos hasta Natales Para conocer la historia de los alambradores Y fíjense que terminamos sorprendiéndonos Y visitando a este par de locutores Gracias queridos amigos Gracias queridos locutores Y gracias a todos los auditores De Radio Nahuel En el 91.7 Nosotros Los acompañamos hasta aquí Porque tenemos que seguir haciendo Lugares que hablen Muchas gracias Yo antes tenía encargos Pero me pasó los encargos Dele ¿En el aire? ¿En el aire? Eso Está bueno, es al aire Así que estaba en vivo Es que tenía un Mi hermana de allá Si no ves que le querían dar un abrazo ¿Y cómo me van a dar un abrazo? ¿Están acá? Ellas miran lugares que hablan Dime los abrazos de parte de sus hermanas Por ejemplo Jessica Uno por Jessica ¿Quién más? La Claudia Otro por la Claudia ¿Quién más? La Nelda La Nelda También Neldita ¿Y quién más? La Jessica La Jessica Ya tengo el tanto nombre Y a mi mamita que lo escucha Que el único día Que se encuesta tarde Cuando lo mira Usted dice Julia Nahualquín de Keilen Doña Julia Nahualquín de Keilen Un abrazo gigante Y a todos los chilotes Que vienen a esta tierra Un abrazo Y siéntanse muy orgullosos De hoy día estar acá En Natales Seguimos haciendo lugares Que hablan compañeros Los dejamos acá Con las transmisiones de Radio Nahual En el 91.7